Seguimos en 678 y tal como habíamos prometido lo tenemos a Claudio Spector que además le digo esto como un comentario aparte, habla ruso el tipo, lee ruso de modo que yo lo único que alcancé a entender es que lo que viene es ver a Bartok Si canciones campesinas húngaras y 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